Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escogernos como compañía esta tarde. Estás en Sintonía de Onda UNED. El día de hoy tenemos a Nora Patricia Chinchilla con nosotros. Ella es nutricionista, es investigadora y tutora de la UNED. Y precisamente viene a compartir varias cosas muy interesantes con nosotros. La relación entre la grasa y la salud. Un proyecto que se llama Manejo Adecuado de las Grasas Residuales en Beneficio de la Salud Pública y el Ambiente. Este proyecto es muy interesante. Queremos invitarles a las personas que tienen algún negocio de restauración, que si quieren saber más. Exacto, de restaurantes. Nos contacten. También queremos que ustedes que están en sus espacios, en sus casas, hagan una reflexión sobre cómo desechan las grasas que ocupan en la cocina. Por otro lado, también queremos invitarnos a una campaña de recolección de residuos. Así que, gracias Nora, contanos un poco cómo nace este proyecto, ¿verdad? Y explicarnos también qué son las grasas residuales, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, sí, el aceite que me sobró, son todos los aceites. Hablemos un poco más del tema. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de Onda UNED que me dan la oportunidad de hablar un poquitín de lo que son las grasas residuales o usadas de cocina. El proyecto nace en la Cátedra de Registros y Estadísticas de Salud del ESEN como una investigación. Y pues ha tenido su tiempito, ya estamos desde mediados del 2014 hasta la fecha. Los proyectos inician en lo que son locales comerciales, como lo dijo esta niña, locales comerciales que venden productos fritos. Estamos hablando de sodas, restaurantes, comedores institucionales como los que son los de la UCR o de las otras universidades. Bares, todo donde se fría. El proyecto se trabaja en muy buena coordinación con el gobierno local, o sea, con la Municipalidad de Montes de Oca, con la Oficina de Gestión Ambiental, con la licenciada Greta Elvila López. Iniciamos, perdón, iniciamos porque el proyecto necesitaba conocer amplitud, la cantidad de patentados. Tanto Greta como yo empezamos, nos pusimos las dos y algunos estudiantes de la UCR y de la MED nos ayudaron a recolectar los datos. Y ahí descubrimos que, digamos, en Montes de Oca hay más o menos 17 tipos de alimentos fritos, por decir, pollo, patacón, papas, 17 tipos. Y hay como 37 combinaciones. O sea, que hay mucho, mucho producto frito. Y que hace la gente, como manipula ese hacer, pues empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace el proyecto para estos locales? Les damos una capacitación que consiste en dos, una de, una de la hora, 45 minutos, y la otra también de 45 minutos, donde revisamos los aspectos que para el negocio puede afectar el mal uso de las grasas residuales. La capacitación va enfocada para ellos porque en un local no pueden haber, no se puede agregar, echar, o como lo quieran llamar, aceite ni al fregadero ni al caño, porque eso trae una cantidad enorme de cucarachas, ratones, ratas, y a ningún negocio les sirve esa publicidad. Aparte de eso, las grasas con el calor se ponen rancias y dan mal olor. Y cuando se van por el fregadero, después de un cierto tiempo, le ayudan a que se forme un taco. Entonces, hay muchas cosas en las que esta gente, los de las obras, los servicios de alimentación comerciales, y el proyecto tenemos en común y tratamos de salir adelante. Es importante mencionar que este año hemos formado una vinculación con CACORI, la Cámara Costalicense de Restaurantes. Ya con ellos tuve una charla para un grupo de sus socios y nos fue excelentemente. Así que esperamos tener otras más. Bien, este tema es amplio. Por un lado, usted como no se puede usar la grasa, es decir, esta costumbre que tenemos de freír las empanaditas y guardar el aceite para mañana desde los patacones. Algo así, o el huevito de la mañana, sí. ¿Qué implicaciones trae para nuestra salud? ¿Cuál es el uso correcto de las grasas a la hora de consumirlas? No hablemos todavía de la gran contaminación que implica que las grasas se desechen en los acueductos, sino empecemos por el uso cotidiano en el consumo, tanto para restaurantes como para viviendas. Bueno, en la casa, los costarricenses nos gustan las cosas fritas. No está mal, está bien, pero tenemos que tratar de disfrutar de la grasa, tratar de utilizar adecuadamente la grasa para que aquel alimento que tanto nos gusta no se convierta en un daño. ¿Cómo lo hacemos? Si vamos a hacer un huevo, unos plátanos, una arepa, vamos a freír algo, tratemos de usar lo que se necesita. Hay personas que ponen el sartén, lo ponen en seis o en high, como decimos, echan el aceite y se esperan un rato hasta que esté caliente, hasta que empiece a hacer burbujitas, pues a veces se les pasa la mano y empieza a salir un poquito de humo. Cuando eso ocurre es que el aceite está mal. Cuando eso ocurre es que el aceite, el sartén está mal lavado y tiene partículas de alimento que se empiezan a quemar. El punto de humeo es cuando el aceite ya ha llegado al nivel que ya se quemó y ese aceite, digamos, reutilizado, se quema muy rápido porque ya su estructura química cambió. El huevo lo dejamos freír tanto o agregamos el huevo, hay gente que le gusta agregar el huevo y como que el huevo nada en el sartén. La idea es que usted disfrute del alimento. El papel de la grasa y igualmente del azúcar es dar sabor, no encubrir el sabor de otro alimento. Entonces, vamos a freír, ponga su sartén, cuando esté caliente, ponga el poquito de aceite e inmediatamente después agregue el alimento. Trate, lo vuelca, algunas veces puede poner un sartén, es muy útil cuando uno hace un huevo frito porque el agua que tiene el huevo sube, pega en la tapa y se devuelve y en menos de tres minutos ese huevito está con poco aceite. Bueno, si no lo quiere hacer así, trate de no utilizar mucho aceite. ¿Para qué? Para que no tenga que estarlo guardando. Sencillamente, lo que se usó hoy, se termina hoy. Evitemos en cierta forma ese tipo de reciclaje, a menos de que sea un freidor casero. Son pequeños, pero sí se llevan más o menos, que puede ser, como medio litro de aceite. Entonces, cuando usemos un freidor de ese tipo, tratemos, después de freír, de mantenerlo limpio, frío. Cuando esté frío, lo colamos bien y lo guardamos en un fresquito y guardamos ese aceite en un lugar fresco, seco y oscuro. Porque uno de los enemigos del aceite es el aire, es la luz y es el agua. ¿Y qué les va a pasar? Pues le va a pasar que lo va a oxidar, lo va a poner rancio, le va a disminuir la vida útil, va a freír menos, vamos a gastar más. Y de paso, va a deteriorarse y ese deterioro es exactamente lo que usted y yo nos vamos a comer. ¿Cuántas veces se puede reutilizar un aceite de una freidora, como el que está mencionando? Bueno, digamos, hicimos hoy patacones. Bueno, los patacones sí son, lleva un procedimiento un poco más trabajoso, porque hay que sacarlos y darles con un masito y luego volverlos a agregar. Y lleva un tipo de fritura, lo que se llama fritura profunda. Una vez listo, se enfría, igual, lo cola y lo guarda. Si es la primera vez, ese aceite lo puede usar una segunda vez para ya fallecer, para ya terminar. Pero lo más correcto es que use poquito, fría y se termina. Hay personas que tienen, eso es algo que descubrimos en el proyecto, que tienen la costumbre de que le fríen a una persona un huevo, a otra le fríen un salchichón, a otra le fríen una tortilla o una torta. Y al final, ese poco de aceite que ha estado a temperaturas de altas, aunque sea en un sartén de cocina, que ya su estructura química no responde a la de un aceite. Que los ácidos grasos y el omega 3 y todo lo que la publicidad dice que el aceite tiene ya se ha perdido, decide agregarlo en los frijoles porque saben mejor. Por favor, no hagamos eso. Pensemos en la salud de los demás y en la nuestra. La pregunta que usted esperaba que yo le hiciera, tipos de aceite, ¿cuáles son los más recomendables? ¿Es verdad que el aceite de oliva es un aceite más fácil de digerir? ¿Se puede freír con aceite de oliva? Cuéntenos un poco. Que la gente que nos está escuchando, también si ustedes tienen preguntas, pueden escribirnos a nuestro sitio web, ondownet.com. Ahí tenemos un chat o por medio del Facebook de ondownet también. ¿Cuál es el mejor aceite? Eso es, depende de la forma en que usted trate su aceite. Como les dije, si ustedes solo pueden comprar aceite de soya, pues está bien, use poquito, no lo maltrate y una vez que termina, lo echa en un frasquito y ya no lo va a usar más. ¿Por qué? Bueno, para no deteriorar, porque ya ese aceite llevó temperaturas altas, con ese aceite frío varias cosas. Es suficiente, lo guarda para desecho. El mejor aceite es el aceite de puerto, lo que usted pueda tratarlo bien. El aceite de oliva es bueno, tiene muchas ventajas porque es monoinsaturado, pero la desventaja más grande es que no tiene el mejor olor. Uno tiene que acostumbrar el paladar al olor, ¿verdad? Tiene cierto, digamos con las costumbres ticas, a veces no se lleva, pero es un buen aceite y tratemos de que si lo vamos a usar, que no sea una fritura muy profunda. Hay aceites que en la publicidad que las empresas tienen para freír, que son para la casa. Tenemos que buscar mejor esos, si usted quiere freír, ya que le gusta, digamos en las tardes, hacerle una vez a la semana a la familia unas empanadas de queso. Pues ya si le gusta eso de vez en cuando, o un día o el domingo en la mañana para el almuerzo le gusta hacer pollo o algo frito, pues busquemos un aceite para freír. Hay aceites que no son para freír y que yo lo he visto en algunos empaques que dice, este aceite es para cocinar. Por ejemplo, el aceite de girasol, el, hay otro aceite, canola, es buen aceite para freír, lo que pasa que es un poco caro, tiene una estructura fuerte. Pero el girasol, ¿a cuál? Maíz. Maíz. Tejemos el girasol y el maíz para cocinar, no para freír y freír profundo. Bueno, entonces estamos aprendiendo muchísimo esta tarde y con eso de las empanaditas ya me dio hambre a mí. Definitivamente es algo cultural que los costarricenses y las costarricenses estamos acostumbrados a utilizar aceite. Es uno de nuestros productos de la canasta básica, pero ¿cómo desechar? Porque he escuchado, por ejemplo, de personas que sí tienen la conciencia y lo echan en una servilleta y no lo, digamos, no lo tiran en el acueducto, pero sí lo botan en una bolsa, en la basura o en una servilleta húmeda. ¿Cómo se debe manejar adecuadamente los residuos del aceite? ¿Qué podemos hacer? Bueno, después de que freímos o tenemos el frasquito ya lleno de aceite, tenemos varias opciones. Les voy a decir las que no son las más correctas. Entonces, tratemos de no tomar el frasco y echarlo en la basura, porque los camiones de basura lo que hacen es comprimir las bolsas. Entonces, ese líquido apestoso que sale del camión y que inunda las calles es el aceite de mucha gente con el agua de mucha gente. Otra, hay gente que pretende que puede tomar el aceite y regar las matas con él, o hace un hueco y echa el aceite ahí. El error está en que, lo hablaba con los compañeros de la enseñanza de las ciencias, de que uno piensa que las matitas van a mejorar porque les está echando aceite y el aceite tiene, uno piensa todavía que tiene algo positivo, algo nutricional positivo. Pues recuerden que las raíces de las plantas no están en capacidad para absorber aceite, ellas están en capacidad para absorber agua, pero el aceite en el estado en que se los echamos no es adecuado para nadie, ni siquiera para darle de comer a un animal. Ahí partimos de que no hay que echarlo en la tierra porque inutiliza la tierra. Y si después usted lo echa, digamos, en el patio, hace un hueco y lo echa y después piensa que voy a sembrar una mata y que ahí va a salir una mata muy bonita, pues yo creo que está un poco difícil. ¿Qué es lo más correcto? Bueno, en el caso de Montes de Oca, que es donde está el proyecto, una vez al mes tenemos la feria de la agricultora en Vargas Aranjas. Ahí, por eso es una vez al mes, la gente lleva los aceites, ya sea en frascos, en pichingas, en vasos, y lo dejan. Ese aceite lo recoge la municipalidad y se lo da a una empresa que se llama Energías Biodegradables, que queda en Ocho Mogu, y que es especialista en hacer biodiesel. O sea, tiene un final feliz. Eso es positivo. Pero si usted no vive en Montes de Oca, viene siempre la pregunta, ¿qué lo hago? Todos los locales, todos los, digamos, restaurantes, sodas, tienen una persona que se lleva su aceite. Lo que hay que buscar es que esa persona sea registrado, sea un gestor ambiental registrado, y eso se encuentra en el Ministerio de Salud. Hay una tabla, yo la he buscado muchas veces cuando tengo mis dudas, y ahí aparecen los nombres de las personas, de las empresas, que están registradas para recoger aceite. Entre otras cosas, ¿verdad? Recogen vidrio, recogen plástico, recogen botellas, pero recogen aceite también. No son muchas, son como 14. Pero hay unos que son muy grandes y que tienen carritos de gente que los recoge. Entonces, usted puede ir a ese local, esa soda que queda frente a su casa, a la vuelta, y agregar su aceite ahí, siempre y cuando poniéndose de acuerdo con el dueño. Porque lo que usted le va a dar, a él no lo hace ni más rico ni más pobre. Pero usted sí lo hace más rico porque no está contaminando ni el ambiente, ni le está haciendo daño a la salud de ningún otro ser vivo. Bien, sabemos que aquí en la UNED vamos a tener una campaña de recolección de aceite. Tal vez podemos invitar a las personas que están cerca de esa vanilla. Y también me gustaría preguntarle, ¿en qué momento del mes es que se recoge en la Feria de Vargas Araya? ¿Ese primer sábado? El último sábado de cada mes, el último, por cierto, ahora creo que es el 25, sí. El último sábado de cada mes recogemos aceite. No importa de dónde venga. Si usted tiene una empresa y le gustaría que sus empleados recibieran la capacitación, pues nada más ese día puede llegar o se comunica con nosotros por medio del Facebook de la UNED. Y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. La capacitación, el investigador va al lugar, a la hora y en el momento que su personal esté organizado. Digamos, en el caso mío me ha tocado llegar a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Porque hay cambios de turnos. Entonces, entre las 4 y media y las 5 están los que vienen entrando y los que se están yendo. Y queda perfecto. Pero es algo breve, pero sí es muy útil para todos. Aparte de eso, pues reciben por parte de la municipalidad un certificado, por parte de la UNED unos afiches. Yo creo que aquí tenemos uno. Unos brochures informativos. Ajá, en el brochure viene el afiche. Y también para los empleados que participan, se les da, la universidad les da una constancia, una carta, una constancia que hace patente de que usted recibió y aprobó el curso de manejo de grasas residuales de cocina. Eso les sirve para su currículum, para algún otro trabajo, en fin, para mucho. Y aparte de eso, es una educación que recibe, que se la puede llevar a su casa y compartirla con sus vecinos y familia. Bien, hemos conversado sobre las implicaciones y el daño en la salud del mal uso de las grasas. También sabemos que con un litro de aceite uno puede contaminar hasta mil litros de agua. Es decir, ¿esto tiene que ver con la contaminación? Sí, tiene que ver con la contaminación. El proyecto se llama Manejo Adecuado de Grasas Residuales en Beneficio de la Salud Pública. O sea, en beneficio de todos. ¿Qué pasa si yo, digo, no importa, yo sigo usando el aceite como yo lo uso? Como les dije al principio, cuando los aceites llegan a temperaturas superiores, a temperaturas altas, uno en una cocina no sabe si está 190 o 200, ¿sabe? Que está chirreando lo que echa uno en ese aceite. Pero no sabe más. Ese problema es que el aceite, la estructura química se perdió. Todos los nutrientes que decía el aceite que tenía se disminuyeron. Y eso es lo que estamos usando, reusando, reusando. Y no nos podemos permitir eso. Porque los aceites al deteriorarse forman otras estructuras como el benzopireno, las acrilamidas, inclusive una que se llama acroleína, que se produce por el glicerol, que es la cabeza de un triglicérido. La estructura parte, digamos, como la columna vertebral de un triglicérido de lo que están formados los aceites. Y eso nos hace daño, hace daño a la salud. Aparte de eso, se forman compuestos que no conocíamos y que tienden a producir por un proceso como en cadena, lo que en una vez se llamó en la publicidad radicales libres, que contribuyen con muchas cosas en nuestro organismo, muchas cosas malas. Y si no tenemos una buena alimentación, ¿cómo vamos a controlar la producción de sustancias que le están haciendo daño a nuestras células, de las células a los tejidos y de los tejidos a nuestros órganos? Entonces, empecemos por lo más pequeño. Muchas veces creemos que la obesidad es porque yo como mucho de todo. Pero no solo es comer mucho de todo, mucho, mucho de todo. Es la forma en que comemos, la forma como freímos, como cocinamos, que nos estamos haciendo daño. La obesidad, como estábamos hablando cuando inició la entrevista, antes de estar con todos ustedes, no es de un alimento ni de dos, es un estilo de vida. Que lo hemos ido adquiriendo por las facilidades que hemos tenido en estos momentos. Tenemos un siglo, este nuevo siglo lleno de muchas comodidades que nuestros abuelos no conocieron. Y sin embargo, muchos de ellos todavía están con nosotros y esperamos nosotros llegar a esas edades. Eso no lo sé. Pero sería bueno. Bueno, tanto con las prácticas individuales o familiares como con las prácticas sociales o locales, en este caso, la relación de la contaminación de los mantos acuíferos con los ecosistemas de ríos, de mares, ¿verdad? ¿Cómo este aceite o estas grasas impiden la entrada de luz solar, afectando algas, peces? Sí, sí, afectan ecosistemas. Vemos una afectación para nuestro cuerpo y nuestra salud, para nuestras cañerías, ¿verdad? Para nuestros ecosistemas. O sea, realmente ese es un tema que deberíamos de pensarlo como prioritario. Y me interesa saber cuál ha sido el papel de la municipalidad y si ustedes tienen pensado que este proyecto piloto se pueda llevar a otras municipalidades o a otras comunidades del país. Bueno, con la municipalidad la relación ha sido excelente. Nosotros estamos muy agradecidos porque ellos han sido nuestros compañeros. En casi todas las actividades, el proyecto de los locales comerciales pasó a las escuelas. Entonces nos vinculamos con el programa Bandera Azul, del cual nos ha ayudado mucho porque todas las escuelas, la mayoría de las escuelas de este país trabajan con Bandera Azul. Y es lo mejor que pueden hacer porque, digamos, Bandera Azul trata de educación ambiental, de enseñarle a sus hijos, a los hijos de todos, cómo debemos tratar el ambiente, cómo ver el ambiente de una manera diferente y positiva. Y que cada basura, cada papel que encontramos en la calle o que podemos sacar un provecho de él es bueno. Igual hemos tenido recolecciones en escuelas. En este momento está el Centro de Cuidado Infantil de Montes de Oca, está el Kinder Monterrey, el de la Escuela Pública y la Escuela Monterrey también. Bien, ellos recogen aceite más o menos una vez por mes, mes y medio, van recogiendo. Porque en las escuelas a veces es un poco más difícil que en los locales porque es el aceite que proviene de las casas de los niños, no es del comedor ni de la soda. Porque de acuerdo al reglamento para el uso de sodas del Ministerio de Educación, las frituras son un tipo de preparación que debe estar, creo que es totalmente excluida, no debe ser. Entonces, uno no va a permitir, uno no va a poner a los compañeros en un entredicho. Ellos saben que no, entonces ¿de dónde voy a sacar el aceite? El aceite es de las casas de los niños, de los funcionarios, de los administrativos, de todos. Porque solo entre todos podemos salir adelante para que los ríos, para que las aguas con las que se riegan muchos cultivos, para que las, ¿cómo se diría? Los tascos, las pegas que se hacen en las cañerías se reduzcan bastante y no tengamos los problemas de inundaciones que cada invierno tenemos. Eso es una forma de colaborar. Bien, recordemos cuándo hay una recolección aquí en la UNED para que las personas que nos estén viendo. Así que tratemos de traer, aunque sea un poquito así, no importa, un poquito así, todo vale. Porque estamos tratando, bueno, tenemos bastante adelantado, entre todos los que participen, pues vamos a rifar alguna canasta de algunas cositas que podamos, sean galletas, sean productos varios, siempre alimentos que a todos nos gustaría disfrutar. Bien, este es un ejemplo más de un proyecto de la UNED donde se articula la investigación con la acción social, la extensión. Ha sido muy interesante este espacio de reflexión. Yo pienso que nuevas generaciones y generaciones actuales ya no podemos seguir con la misma actitud que tal vez teníamos décadas atrás pensando que esta pequeña cosita que hago no tiene un impacto, esta pequeña cosita no va a causar males. Ya estamos absolutamente claros del tema del calentamiento global, del tema de la contaminación y cómo tiene implicaciones cada vez más graves para la ciudadanía y las personas de las comunidades. Así que es un momento para llamar al cambio y esperamos que todas las personas que escucharon esta transmisión guarden un frasquito, o sea, cualquier botella. Una botellita o un frasquito. Usted puede ayudar el ambiente desde su cocina. A veces decimos, ay, yo quisiera ir a limpiar un río, a sembrar árboles, pero por diferentes razones no puedo, pero lo puede hacer desde su cocina. Díganle a un vecino, usted tiene aceite, no lo bote, échemelo aquí. Eche el aceite del atún, el aceite de la sartina, échemelo aquí. No importa. El aceite que venga para la recolección del 30 o en la enfermedad del agricultor no tiene que estar colado, es el aceite como tal. Así que no se preocupe por eso. Lo importante es que no esté en su cañería, ni en su fregadero, ni en la cañería de la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sebastián Fornier aquí en el Control Técnico. Y recuerden, si ustedes quieren contactar este proyecto, ¿cuáles serían los datos de contacto, los teléfonos? Aquí está. La cátedra de registros es el 2202-1832 con el señor Pablo Yorca. Él es el encargado de cátedra. O la doctora Patricia Zagot, que es la encargada del programa. Ellos ya nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo para organizar su visita. Bueno, como les dije, las capacitaciones para el personal en las OAS es fácil, no es algo que no se pueda realizar. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Y les cuento que estamos terminando de preparar un curso que es para la comunidad, que se llama el aceite. Desde que usted lo compra hasta que lo desecha. Viene todo, digamos, todo lo que hemos hablado ahora, pero explicado con un poquito más de detalle. Vemos etiquetado de aceite. Vemos qué significan ácidos grasos saturados, monoinsaturados. Y todo eso que en algún momento a otro les hablamos. Pues eso viene en ese curso que tratamos de hacerlo como de unas dos horas, algo así, corto. Un curso, no, como una charla larga para que estemos más motivados y podamos entender ya con mayor claridad los efectos del aceite, no solo en la salud, sino en el ambiente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a Patricia por estar acá. Y pueden descargar esta transmisión y todo lo demás de Onda Unet en nuestro sitio web, OndaUnet.com. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.